¿Qué tal amigos? Estamos atravesando una situación que querramos o no nos afecta a todos y es importante en estos momentos hacer conciencia de nuestra salud mental y de nuestra salud emocional. En estos momentos la tristeza, el temor, el miedo son emociones que necesitamos aprender a regular para no entrar en pánico, para no entrar en una histeria colectiva y para no afectar más a los que tenemos a nuestro alrededor. En casa es importante realizar actividades que nos mantengan la mente ocupada, por ejemplo leer, escribir, compartir con nuestros seres queridos, hacer técnicas de respiración consciente que nos ayudan a ubicarnos en el aquí y el ahora, hacer meditación desde nuestro interior, pensar en todas aquellas situaciones que hemos atravesado antes y que hemos podido salir adelante. También es importante conectar con nuestros niños. A los niños no es necesario darles información de cuántas muertes han habido. A los niños se les necesita dar información preventiva, no información de alarma. Si tenemos ancianos en nuestros hogares, evitemos verlos con pesar y con temor. Más bien unámonos a ellos, conversemos con ellos y tratemos de hacer la estadía en casa un poco más llevadera. A medida que nosotros los adultos regulemos las emociones, regulemos esa parte que nos impacta, vamos a poder sobrellevar esta situación. Si nos desbordamos, si nos dejamos dominar por el miedo y el pánico, entonces nuestra situación propia va a empeorar. Es importante que aparte de las medidas preventivas de higiene, también tome las siguientes medidas. Respire, haga meditación, conéctese con los suyos, ore en familia, use las herramientas tecnológicas que ahora más que nunca.